Les quiero contar algo, pues para mí un poco gracioso que me ocurrió hoy en la audiencia pública. Me vine a regalar una corcholata, que se llama Claudia, me la voy a poner. Ahí está, la corcholata. Y les quiero decir que a mí no me preocupa que nos digan corcholata, al contrario, les quiero agradecer todas sus muestras de cariño y de afecto y pedirles que nos sigan en las redes sociales.